que se aplica a las empresas y puede hacer la analogía, el paralelismo y eso podría ser un punto el otro punto puede ser el tema del libro, el best seller, porque un libro de esas naturales tiene una aceptación extraordinaria es cuestión de leche, es cuestión de actitud y el otro libro es? la vida es una sola yo creo que la vida es una sola la podemos enfocar, fíjate que no es cuestión de leche, tiene que ver con el sentido de logro que es fundamental y también lo podemos hacer para el paralelismo en las empresas es difícil que una empresa llegue lejos y no tiene una visión y un propósito, igual le pasa a las personas en el caso de la vida es una sola, tiene que ver con calidad de vida y resulta que el estrés laboral conspira con la calidad de vida de la persona, entonces que hacer, pero es que más allá del estrés laboral está el estrés social el estrés de la calle, el estrés familiar está bien, está bien entonces, como el hombre tiene que, el mensaje de un libro es como el hombre tiene que proponerse cosas llegar a tener un negocio, graduarse pero que en ese transitar, hacia esa conquista, viva feliz, porque al final tú tienes el negocio vamos a comenzar, vamos a comenzar con la minutito y el paralelismo